Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que el récord de este hombre, ¿vale? Del creador del mapa son 12 muertes a lo largo de todos los niveles. Con lo cual, en los 10 niveles, en las 10 fáciles, solo ha muerto un máximo de 12, ¿vale? Y yo no me he muerto ninguna. Así que, oye, a lo mejor podemos superar el récord del tío. No lo sé. Vale, nivel 3. Y si, mira, estoy viendo el agua ahí ya. Eh, el agua está ahí, el agua es pa' mí. Eh, ¡pam! Perfecto. Vale, pues GG. Tercer nivel completado. Dios, ¿te imaginas que va todo el récord? No, es que los últimos tienen que ser complicados. Y seguro que son de estos en plan de que tienes que adivinar dónde está el agua y tal. O sea, seguro que va a ser un lío. Vale, nivel 4. Normal. Vale, este tiene que ser más complicado. Vamos pa' allá. Cuidado por aquí. Cuidado por aquí. Vale, what the fuck, what the fuck. What, what the fuck. Pero tío, mirad esto. Son dos malditos bloques de agua. O sea, ¿cómo voy a pasarme esto? No, no, aquí ya me puedo pasar 5 minutos, eh. Me ha salido bien a la primera, pero no sé si me saldrá ahora. Vale, vale. Creo que... Tío. Es muy complicado ese chico. O sea, de verdad. Madre mía. Y ahora no voy a tropezar ahí. Es que lo veo venir. O sea, es que me ha salido bien dos veces y me estoy cayendo ahí. Y ahora seguramente ya me tropieza y me muera. Vale, vale, vale. Ahí ahora sí. Ahí está, perfecto. A la tercera va la vencida, compañero. Madre mía. O sea, ya está. Nivel 4 ha empezado a subir la dificultad, chicos. Supongo que ahora, pues claro. El agua estará en sitios troles. Vamos a tener que adivinar en qué sitios está el agua, ¿vale? No estará por todos lados. Vale, nivel 5. Vamos allá. Let it go. Let it go. Todo lleno de troncos. Madre mía. Oh. What? O sea, ¿qué pasa? Que solo hay dos o tres... Espérate, espérate. Creo que es por aquí. Es por aquí. Que solo he visto cuatro bloques o así de... Pero... What the fuck? O sea, están todos puestos en el medio. O sea, hay que... Vale. Hay que ir desde el medio. Fijaros. Hay que hacer esto. What the fuck? O sea, qué troleada. Yo básicamente tengo que ponerme aquí. No tengo que tocarme con ningún... Oh, 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 oh. ¿Qué es esto? O sea, fijaros. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es que la sed de drop del averno de mala persona es ese? O sea, ¿quién hace eso en un mapa? Eso es de ser mala gente. O sea, maldito creador del mapa, ¿por qué haces eso? O sea, eso es ir a pillar el kill. O sea, claro, es que si no lo sabes, te mueres 80 veces hasta que lo adivinas. Vale, nivel 6. Difícil. ¿Vale? What? What? Espérate, ¿qué pasa? Ah, vale. Que a lo mejor o pasa o no pasa. No tenemos que adivinar. Vale, verga la vida. Wee... Buah, pues aquí sí que vamos a tardar dos años, chicos, porque vamos a tener que adivinar a dónde tenemos que ir, ¿sabes? Vale, ahora este es... Vale, creo que ya sé cuál es. Creo que tiene que ser este, ¿eh? Atentos. Va a ser este de aquí, segurísimo. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Oh, oh. What? What? What the fuck? Que casi me lo pasa. Que casi me lo pasa a la segunda, tío. He adivinado todas ahí de repente, ¿vale? Creo que este... No, me he muerto, tío. Ya está. Ya llevo tres de muerte, chicos. Ya nos batimos el récord. Dios mío. O sea, qué complicado es este mapa. O sea, este señor es toma a la gente aquí para hacer estos niveles, ¿sabes? Vamos. Vamos. Vale. Creo que era el mismo. Ahora es este de aquí. Y hay que caer en un maldito bloque. Oh. GG. Perfecto. Ole. Ole. Dejad un like ahí porque este mapa... Este mapa era muy complicado, ¿eh, chicos? O sea, este mapa, chaval... O sea, ya estamos con los mapas chungos. O sea... Vale, ahí está. Nivel 7 desbloqueado. Así que hemos pasado seis niveles. Hasta aquí hemos llegado. Nos quedan cuatro niveles que serán súper difíciles. Así que si a partir de ahora hago algún corte, pues ya sabéis por qué va a ser. Porque va a ser, vamos, esto, la clave. Esto es agua. ¡No, es la pila suena! Vale, vale. Hay que pasar por aquí debajo. A ver, Dios, Dios. Hay que caer en un maldito bloque. Ahí está, ahí está, ahí está. El agua. ¡El agua! El agua está ahí delante, tío. O sea, espérate. Pues entonces tenemos que saltar de aquí. Vale, vale, vale. Hay que caer por esta hoja de aquí. Perfecto. Y ahora el agua está aquí, 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 aquí. ¡Toma, chaval! ¡Toma, chaval! Ya está. Aquí reventad el botón de like ahora mismo. Porque ese drop ha sido épiquísimo. O sea, ese drop... Ese drop ha sido épico. O sea, desde arriba. ¡Pim, pam! Ahí para abajo. A la segunda me ha salido este nivel, ¿eh? Madre mía, chaval. O sea... ¡Qué nivel, Maribel! Vamos, nivel 7. Terminado. ¿Ya sí desbloqueado o no? El 8 desbloqueado. Buah, este es de lente, chaval. Ya está. ¡Very hard! Vale, pues vamos bien. ¡Me la juego sin mirar nada! ¡What! ¡What! ¡No, no, 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 no! ¡Atentos, mira! ¡Boom! ¡Madre mía! Lo estaba diciendo. Digo, es que le he pillado el truco. O sea, básicamente me tendría que tirar a lo loco y hacerlo épico. Es que ha sido épico ese drop. O sea... Ahora sí que dejar un like. Dejar un like porque es que ha sido, vamos, ha sido la clave. Nivel 8 completado. Madre mía. Nos quedan dos, nos quedan dos malditos niveles. Vamos allá. Nivel 9. Insane. O sea... Madre mía. Madre mía. ¿Qué es esto? Madre mía. Espérate. ¿What? 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 LOL. Espérate. Esto ya, esto ya es difícil, eh. O sea, dificilísimo. Vale, vale, vale. ¡Dios! He visto el agua, he visto el agua. Creo que hay que caer por aquí. Atentos, eh. ¡No! No. No puede ser. No puede maldito ser. O sea, estaba ya a nada. Era aquí. Era malditamente aquí. Vamos, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Ajá. Ajá. Eso de ahí, ¿qué es? Espérate. Hay que ser un parkour aquí de la vernos. Bueno, voy a ver qué es esto que hay aquí. ¡Money! Hay dinero. Pero, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué hay dinero aquí? O sea... What the fuck. Dinero. La, 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 la. Me pasa el nivel. El que es del nivel 10. Y ya está el mapa completado. Madre mía. Madre mía. No sé ni cómo lo ha pasado, chaval. Ha sido muy épico. Nivel 10. Insane. ¿Me queréis explicar cómo voy a pasar este semejante nivel del averno? O sea, ¿dónde está el agua? Es imposible ver el maldito agua. O sea, tiene que estar por algún lado de estos en plan troleando ahí. Yo qué sé. Que tenga que caer en un maldito bloque. Como el de la madera de antes, ¿vale? Como ese nivel, pero a nivel ya hardcore. Que solo tiene que haber un bloque de agua así en toda la caída, ¿sabes? Toma, 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 toma. ¡Suuu! Madre mía, chicos. O sea, no me lo creo. 133 muertes he tenido que hacer. Este nivel era malditamente difícil. O sea, what the fuck, ¿qué es esto? No lo sé. Me da igual. Hemos completado el mapa. Madre mía, tío. Lo que me ha costado este salto insane. Súper chungo. Supongo que lo pondré con cámara porque he estado, yo qué sé, 10 minutos saltando. Le he pillado el truco. A la simple era caer por un lado y tal. Y luego, pues, tenía que intentar reaccionar súper rápido. Y lo he conseguido, tío. O sea, madre mía. No me lo creo. No me lo creo. Y ahora si hago aquí esto, ¿qué pasa? Nivel completado. Vale, vale. ¿Me vas a dar una sorpresa o algo así o qué? Oh, Dumbo Creations. Oh, ya está, ya está. Esto ya está. Ah, mira, puedo caminar por aquí. Oh, así que nada, platinitos. De verdad, espero muchísimo este vídeo de dropper que, madre mía, ha estado súper complicado para mí. Ha sido el dropper más difícil de Minecraft de largo. O sea, madre mía, qué difícil. De verdad, como siempre, un súper likecito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, platinitos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina